Buenos días, amigas, ¿cómo están? Buenos días. Nosotros por aquí, miren, andamos, andamos nuevamente por aquí. ¿Mi balbi? ¿Qué le echan de ver a mi balbi? ¿Mi balbi? Sí, que te quitaste 30 años de encima. Sí, es cierto, ¿verdad que sí, amigas? Cuando se resúre se ve bien bien, perdón, cuando anda todo ahí barbón, que se mira bien bien o así, resúrate y aliviárate porque debes andar guapo siempre. Y bueno, aquí andamos, el día de hoy nos vamos aquí a Zamala, del Pink Zone. Aquí estamos aquí por Valderrama, miren, las hermosas calles de Valderrama, Guerrero. Es temprano ahorita, si ven, apenas me ayudan a la escuela. Se están yendo a la escuela porque es temprano. Nosotros vamos tempranito por allá porque... Bueno, pues, los dejo tantito y vamos a seguir caminando por carreterán, con el nombre de Dios. Y bueno, pues, los dejo tantito y vamos a seguir caminando por carreterán, con el nombre de Dios. Bueno, miren, ya estamos aquí en Kutzamala, ya estamos aquí, ya caemos aquí como la huelotita, se me da bien en la comida. Nosotros como los... Pero aquí ya estamos con los taquitos, que nos encantan los taquitos. A mí me gustan mucho los taquitos, me gustan mucho con esta salsa, está tan rica. Y a Beru también, a eso le encanta, tiene muy buen sabor. Y ahorita vienen los mías. Bueno, y aquí están los mías, miren. Yo sí les pongo mucha salsa porque me encanta con mucha salsa. Mucho limón. Aquí está. Y de bebida, yo me pedí un agua, bueno, bueno, esta me tocó. Y vino una fresca, el gosurro fresco. ¿Está picosa? Pero bien rica. Bueno, ya comimos, ya nos vamos. Ya nos hicimos. Hicimos con los taquitos, ¿verdad? Vino, ya con la hierba. Y ve qué bonitos sillones hay aquí. Ay, se están tan bonitos, miren, esos sillones. Bien padre. Mira, ahora tienes el agua en este, Karine. ¿Verdad? Sí. Sí, pues, o es muy temprano a lo mejor, son las ocho y ya. Ah, puede, puede. Vamos. ¿Dónde? ¿La pintura me la vende? Ah, la pintura está hasta atrás. Bueno, amigas, pues, por lo pronto, ya hice algo con lo que iba a hacer. Ah, ahorita ya no más vamos a pasar por la pintura y... Oh, porque me lo sé, comenté, ¿verdad? Que ahorita me voy a llevar de una buena vez la pintura. Porque la otra vez no pasé a comprar. Ahora, como ya era tarde, estaba bien caliente el sol. Y ahí, no, amigas, porque ya está súper caliente. Y ahorita, este, vamos a pasar aquí a llevar la pintura para devolar a Karine también a pintar. Y para ir terminando pronto. Y ahorita vamos a ver si... Siento como una resequedad. No, 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 este... No, este, digamos, estaba abierto, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver si está abierto. Ya para acá creo que no está abierto porque todavía era temprano, pero ahorita ya son las 9 de la mañana ya son las 9 y yo digo que ya ya está abierto ahí entonces ahorita vamos a estar allá y a la pintura mira, mira, el carrito de adelante como que es un carrito clásico se ve bonito está nuevo yo creo que lo llevan arriba de un trailer era y si ves que es clásico no quiero ser clásico, no vuelvo a ver era, está bonito bueno, ya pasamos aquí por la pintura y ya nos vamos este es para el diseñito que le pusimos y se lo vamos a pintar de color oro a ver que tal se mira a veces no se ve como un chile de huevo y aquí llevamos el ron para pintar llevamos la brocha también para recorte y bueno ahorita ya nomás que nos den la esta se está allá batiendo no sé lo que le ponen allá con esa cosa que hace ¿viste en la carretera o qué? sí sí, yo me quería no sé bueno, ya nos vamos para la casa después, ya nos vemos en la carretera no sé por qué no sé no sé qué no sé no sé ¡Gracias! 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 no va a ser dos en dos no va a ser uno en uno Balvin bueno gente bonita Balvin ya se viene con la leña y Balvin se ha quitado los guantes cuando ya venía es que no le gusta andar con guantes te arrebala la castilla no, te acalora las manos ya hay parabola a te voy a ir amantes y ya hay 27 años no vas a ir amantes ahora tienes una pintura atrás o adelante no vas a ir Bueno, amigas, pues ya vamos para allá, ya vamos a pintar, yo llevo una blusa aquí bien manchada de pintura y me la puse ahorita porque igual voy a pintar, entonces le quise pintar otra y me llevo esta. Esa no está manchada. El día de hoy nos acompaña Ariel, ¿verdad Papi? Sí. El día de hoy nos acompaña Ariel. Ahí vamos a trabajar con nosotros. Bueno, los dejo para mientras... Bueno, amigas, ya estamos aquí. Sí, papi. Papi, ¿cómo ves aquí? ¿Te gustó? Sí. ¿Quedó bonito? Sí. Sí. Le voy a poner la foto. Ah. A ver si cual tiene el color. ¿Cómo ves este color? A mí me gusta. ¿Se ve? Ajá. ¿Se ve bonito? Sí. 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 Vamos a la obra, estaba pintando yo ahí con la brocha, pero dice vino que le va a dar un rolazo para que termine más rápido y así que está poniendo la cobija, esa cobija se la miran pintada porque es la que usamos siempre en pintura y estamos usando esa para que hay. Y ahorita vino y le va a dar un rolazo para que cae más rápido. Oye, vienes, esos colores son cielos, ¿verdad? Sí, pero yo, sí, los cielos. Bueno, amigos, sí va quedando la la esta, miren, Estrellita está echando una mano aquí, ay, tita, que buen se ve tu playera blanca con el color azul acá. Mira, nomás que tita está triste porque dice que este también está igual que ella, que está en la adolescencia, que tiene mucho, mucho acné. ¿Verdad, tita? Sí, está igual que yo. ¿Qué tal la adolescencia? Bueno, ya vamos acá con el cuadro, el cuadrito ahí. Ahí va, miren. Va a ser algo rápido, aquí es algo chiquito y vamos a terminar rápido. Y yo creo que de aquí nos vamos a ir allá a otro lugarcito, que tenemos otro trabajo, vino. Tenemos otro trabajo y yo me apunto. Y este, y nos, ajá, y no sé si vaya a ir, vino, dependiendo cómo salga de aquí, este, yo creo que al rato en la tarde, ¿verdad, vino? Vamos a ir para allá. A lo mejor. A lo mejor. Ya vamos a ir. Ah, ¿al ratito? ¿Pero de Bolivia? Ajá, sí, miren. Este, le falta un poquito acá, ahorita le vamos a otro toquecito arriba, le falta un poquito, que quede muy bien porque las cosas mal hechas, la mera verdad, no se ven bien. ¿Tú cómo ves, tita, qué va a quedar? A mí me gusta. Mira, como la cámara se ve más azul de lo que es. Es más este bajito que el color que se ve aquí, pero a mí me gusta cómo se ve porque yo así quería un color azul bajito, azul cielo. Y, como es azul, mar, vino, pero yo tenía el color cielo. Y aquí se ve más encendido, pero en este sí está un poquito más bajito. Bien, el diseño de arriba, este, la, estos, eh, este lo vamos a pintar de color oro, a ver cómo se ve. Este, si no nos llega a gustar cómo se ve, pues como quiera se puede cambiar, ¿verdad? Pero, por lo pronto lo vamos a pintar en color oro, a ver qué tal se ve. Lo vamos a poner este, miren. Lo vamos a poner en color oro, porque, pues, el piso ya está blanco, los barandales van a ser blancos, y, este, y entonces, eh, vamos a poner, ahí le vamos a poner en color oro, para que sea en combinación con las letras de la cruz. Yo también quería blanco ahí arriba, pero, pues, hubo como, ¿cómo se dice vino? Hubo opiniones, eh, hubo opiniones que se vería bonito en color oro. Yo, yo, a mí me hubiera gustado color blanco, pero, vamos a calarle con el color oro, a ver qué tal se ve. Y si no, si no nos simpatiza, pues, lo vamos a poner en blanco. En blanco ya combinaría con los barandales, y, y aquí con el piso. Y el color oro, pues, solamente con las letras de, de la cruz ahí. El color plata, pues, también se ve bonito, ¿verdad? Pero, pero, bueno, le vamos a poner ese amarillito color oro, y a ver qué tal. Ya si miramos que no se ve bien, pues, ya, sería, para la próxima pintada sería en color blanco. Pues, a ver, ¿qué tal se mira, amigas? Vamos a ver, ¿verdad? Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, ya. Miren donde colocamos las flores mientras Miren aquí estas canastitas las colgamos aquí mientras se acaba acá Pues yo creo que estas las voy a dejar aquí ya porque están bien pajisitas Ya vamos a poner otras nuevas acá en Acá dentro y estas las vamos a dejar aquí Porque ya están bien 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 pajisitas Miren No puedo quitarla, está caliente Ya no puedo quitarla, está caliente Muy pajisitas No pide a la ambre Está bien caliente en el día verdad Si, en la noche Bueno no fría nada No No Y se pone ventilador para caliente Si, porque también el ventilador es el aire caliente Si, porque también el ventilador es el aire caliente ¿Qué? En la barra, aquella, ¿no? Aquella, en la barra se recicita Más recicita, si aquella te vayas tú ¿En aquella? Ajá, pero luego recicita un poquito Ya fue que ya junta, eh, con los colores ¿Vame? Vamos a pintar con los colores Los nuevos es blancos Blanca Te manda los blancos Esa no? ¿Dónde? Esa no? Esa no? Esa no? Esa no? ¿Dónde? Ah, sí A para andar, sí ¿Dónde? ¿Dónde? Miren qué bonito está quedando, miren Está bien Bien... Si? Bien bonita Vergüenza, ¿por qué vergüenza? Ah, mami, que me lo juega para limpiar las manchitas ¿Tiene tierrita bien arriba? Bueno, le vamos a pintar la pestañita de arriba Este, o arriba, le vas a pintar allí también, ¿vino? ¿Ese piso? ¿O no? Sí, ¿no? Ah, ok, ajá Bueno, porque es tierrita Sí, ¿no? Pintado Se ve bien chulo Este, ¿habemos un asunto ahí, de verdad? Sí Miren, amigas, ya vamos acabando Muy bien, vamos a pintar la pestañita ¿Y saben qué? Aprovechando que estoy aquí ahorita Y desde que estoy, estamos viendo a... Bien, te quiero mandar un saludo a mi amiga Elizabeth Medina Saludos, amiga Disculpame que siempre te han pedido un saludo Pero, fíjense, así como de ustedes me ha pasado de muchísimas personas Disculpenme y díganme quién me falta Y yo voy a escritocar de mandar Desde que estoy grabando Voy a aprovechar y le voy a mandar un saludo antes De que se me olvide Y bueno, saludos Y muchas gracias por todos los apoyos que nos das Y pues, esperando que nuestras ideas suene su agrado Y salud para todos, para cada uno de ustedes Para nuestros nuevos suscriptores Bienvenidos a nuestro canal Y espero que les guste lo que les vamos grabando Que de verdad que nos estamos con mucho cariño para ustedes Y pues, saludos para todos Bueno, les vamos a tomar un yogur porque ya no quiero necesidad Oh, sí, está bueno el de coco No, bien de fresa Está bueno el de coco Y otro está bueno No, y otro está de ti A mí, me gusta mucho Está batiendo todo Va pues Ay, me encantan las barritas Ustedes sí son de fresa, amiga Yo, para los barritas, no, no soy delicada La que sea Agua ¿Está acabando? Ya está Ahora para Mi balbita navegando ahí Porque este Como está incómodo Ahora va a ver como se Se acomode ahí para pintarle esa área de ahí abajo Mira Bueno Ay Sí Voy a recortar Así que los dejo Porque mi tita ya se va Con cuidado, ¿eh? ¿Oíste? Con cuidado por la carretera No te distraigas Que te vaya el fiat Que te vaya el fiat Se ve bien bonita, ¿eh? Ahí está Bueno Bueno, amigas Pues creo que ya acabamos Ya acabamos de De la pintura Ahorita nomás estamos quemando Todo el cartonaje que se ocupó Y eso Para Que no se quede el basuraje aquí Ay Pues ha quedado, amigas Miren Está bien bonita Bueno, pues ya nomás vamos a esperar al señor del barandal Ya aquí nosotros no tenemos que hacer nada El señor del barandal Él va a venir Él va a poner el barandal Y ya es todo Ya este Y pues así quedó Miren Está bien bonita Bien bonita Que se ve Y bueno Pues ahí está Buena amiga Buenas tardes ¿Cómo están? Miren El día de ayer Yo les dije que Acabamos de allá De pintar Nos íbamos a ir a Planeta A Vino y iba a hacer un trabajito allá Sí Fuimos ayer Pero No Pudo Arreglado Que iba a arreglar Porque le faltaban piezas Iba a arreglar Una Una bomba De agua Este Pero le faltaban piezas Y así que se desesperó Para el día de hoy Porque pues Ayer era tarde Y no alcanzaban a ir A por las cosas Pero el día de hoy Domingo Ya Fue vino a Bejucos Y pues ya trajo De allá lo que le encargaba Ya se lo trajo al señor Que es esta pieza Lo que le faltaba Y esta Pues esta va con esta Esta va con esta Si le faltaba Un montón de piezas Esta piecita También le faltaban Le faltaban Abrazaderas ¿Y qué le faltaba? La abrazadera ¿Cómo se llama esta? Caja, ¿no? Esta es la caja Para subirle el switch Para que la bomba Este agua Hoy también compró Un teflón Este le seba un teflón No sé cómo le digan Por allá Este lo usa vino Para cuando pone El tanque del gas También le pone De este en la roca Para que no salga Nada Nada de gas Y miren Ahorita este Pues ahorita vamos Ahorita vamos a ir para allá A ver si ya se lo Se soluciona Se soluciona El problema del señor Para que este Porque no tienen agua Y ya saben Ustedes lo que Que se va a estar sin agua Y este Ahorita le va a poner vino Lo que es la La piecita esta Y este Se lo va a arreglar pues Y ya este A ver si ya Ya le hecha agua Pues yo creo que Lo vamos a llevar aquí Yo creo que Le voy a dar a vino Yo no voy a ver Porque ese ya Su morralita De herramientas Y pues parece que No te lo está pesadito La herramienta pesa Y yo me voy a llevar esto Aquí Aquí le puse el tesoro Miren Este pone la roca Para que Apriete bien Y ya no Ya no le queda nada Nada de agua Igual también le puso acá Este Y bueno Eh Ahorita nos vamos a ir para allá Y Antes de ir No le quiero mandar un saludo Ah Un saludo A Sofía González Este Y al mismo tiempo Felicitarla Porque el día 23 de abril Es su cumpleaños Eh ¿A qué estamos hoy? 21 A 21 A lo mejor Este No sé A veces tardo para subir el video A veces Eh Estuvo luego Pero por sí Por no Por si tardo A veces me atraso muchísimo Con los cumpleaños Y a veces me adelanto Pues ahorita Aprovechando que estoy haciendo el video Ahorita Le voy a mandar el saludo A Sofía González Sofía Muchas felicidades Que el día 23 Este Se la pases Del máximo Que cumple muchísimos años más de vida Y Y Muchas felicidades Que estés bien Y salud para todos Y Y pues Miren Ahorita que Que Quiero tratar de De Si ven Estoy mandando saludos Así más seguidito Es que quiero tratar de hacer eso Como de las personas Que me Saludos Tratar de mandárselos luego No tardan mucho Este Y es lo que quiero Agarrar De nueva rutina Como se dice Sí Como Porque ya ven Que a veces tardo mucho Y Quiero Mandárselos así Luego Luego Y este Y pues ahorita Saludo a Sofía Y Les voy a guardar Y También Delicias Que también cumple años El 23 Me imagino que de este mes Porque Aquí no tiene mes Pero me imagino que de este mes Delicias Que te la pases Súper bien Papi Una señora que le quiere Que le mandes saludos Una delicia También tú vas Delicia 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 Y cumple ese 23 Si quiere que la felicites A delicia Hola Delicia Te mando muchos Muchos saludos Y muchos abrazos Y que cumbres Unos años bonitos Y tengas unos años bonitos Te mando muchos Abrazos Y muchos Saludos Feliciten A ver Bueno Digo No sé de qué hablar Delicias Buenas tardes Buenas tardes Delicias Espero que tu cumpleaños Que nos pases bien Si quieres Si quieres Te invitan Oh papi Vive en Paraguay No fue No fue Siento Paraguay Papi es otro país Muy lejos Y te mando muchos abrazos Espero que la pases bien Bueno amigas Pues los dejo Saludos para Todas y para todos Y cada uno de ustedes Este Pues Saludito Vamos a ir para allá Y a ver si les puedo mostrar Allá donde van a poner La 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 bomba Para este Para echar el agua Y ya vamos Vamos a ver Si puede Divino ahorita Pues ya Nos van a acompañar No sé si le vaya a ayudar Pero Le voy a acompañar para allá Y ya si se trata de ayuda Pues ahí voy a estar Y bueno Pues los dejo Y nos vemos al ratito En Planeta Bueno Pues ya nos estamos Siguiendo Para allá Mi balbi ya Está poniéndose También al tiro Así se dice Se le está poniendo Un listo ya para ir Porque ya Se está haciendo tarde Y tiene que Agarrar tiempo Para Alcanzar a arreglar Eso ¿Verdad Vina? Claro Es que Ayer Nos quedamos a medias Oh ¿No quieres que te ayude con eso? ¿Tú puedes? Sí Échimelo allí Porque tú Te vas a llevar El extinso O las pericas ¿Tú qué es eso? El extinso Si yo me llevo Si no te vas a Arrancar el bucho Por el camino ¿Tú crees? No lo llevas colgando Ahí No, pero Te necesito Ya ves Está bien pesado Bueno Amigas Pues nos vamos Nuevamente Para allá Para la Neshpa Y Ahorita Este Vemos Si se arregla Eso O no se arregla Bueno Voy a cerrar la cubierta Porque no se pasan Los animales Para allá Y aquí Me está esperando El transporte Voy a acompañar A mi Barbie Para Ayudarse con las cositas Bueno Vamos Bueno Nos vemos Amigas Nos vemos allá En Tlanespa Guerrero Tlanespa Vamos amiga La voy a llevar A dar la vuelta Para allá Para la Neshpa Para la Tlanespa De pinzón Vámonos Vámonos Ay No me voy a sentir Sí Sí Tlanespa Gracias por ver el video. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí, miren, aquí es donde vine, voy a ponerla, ¿qué viene? Piedra. ¿Estás donde viene? ¡Vamos! ¿La de la cubeta verde? Sí. Pues ya estamos aquí en el pozo, miren. Oh, vine, empecé a caer el pozo, ¿qué talla? Ah, sí, no. Sí. Oh, está la manguera, miren. ¿Y es la que no ajusta? No, acá está. Oh, también le hicieron su pilita, ¿verdad? Aquí. Y luego para meter el... ¿Van a mover la tapa? Amarró la manguera. Ay, ¿tiene luz? No, me agarró. No, me agarró esa. ¿Te jaló? Es que estaba colgada aquí. Ah. Estaba estallando y se me vino el cable, pero no era igual que era vibra. ¡Hala! Me encontraba sudando, uy, me dio unos quemones. ¿Te dio toques? Sí. Tenía luz. Tenía luz los cables, tenía luz. Bueno, mecánica, primo. A ver, ¿qué ocupas? Pásame la caja. Ay, yo la tengo otra. Oye, vino. ¿Y luego para quitar la tapa esa? Oh, ¿y lo pusiste el otro para qué? Pero este ya me entra de aquí. ¿Y no va a jalar entonces? Sí, es que es más grande. Y... Se sienta bien. ¿Y ahora va a fallar otra vez? No, no. Sí, hasta no. No, no. No la iba a hacer. Sí. Y a veces... Bueno, aquí le están queriendo sacar el tubo ese para poner el nuevo que trajo vino, porque creo que es el que nos sirve. Y este es lo que está haciendo, sacando ese para poner el nuevo. Aquí armó ese fierrito y le puso un adaptador, porque pensó que la boca de la bomba estaba más ancha, pero no, este le va a quedar puro tubito, así que no ocupa ese adaptador. Y ya lo que está tratando ahora de hacer, quitárselo para poner el tubo ese. Ahora le va a cortar a la manguera la boca que ayer le quemaron y le quisieron abrir, pero como que ya no sirvió de nada. Entonces ahorita le va a cortar ese pedazo para que quede bien, bien este con la otra pieza, para que adapte bien, porque ese pedacito pues ya no sirve, lo que tienen que quitar de ahí y tienen que volverle a hacer algo más, quemarle para abrirle nueva boca, porque esa no sirvió. Y lo que están haciendo ahorita con una cegueta, cegueta para que quede parejo. Y aquí pues pusieron la lumbre para poner la manguera para que se ablande, para que se ablande, para poder meter el tubito, para que quede bien presionado y no agarre aire, no tire nada de agua, para que quede bien sellado, así con... Y luego ahí le van a poner igual yo creo una abrazadera, para que quede bien selladito, que no agarre nada de aire la bomba, porque cuando agarra aire ya no echa agua, entonces tiene que estar muy bien, bien esté armada y todo. Miren, ahí te voy a poner el tubo, como ya está un poquito derretida, está blandita, entonces va a tratar de hacerle boca con el mismo tubo, para que quede bien sellado, bien este, bien apretado pues bien. Y este... Y así para que quede bien al 100, que no se tire nada de agua y no agarre aire, y pues un trabajo bien hecho se puede decir. Y así que... Aquí como ven ya le está poniendo el tubo a la bomba, la que va adentro hacia el pozo. Bueno, miren, ya le puso la... ¿Cómo se llama esa? El de la pichancha, ¿vino? ¿Pichancha? Bueno, nosotros le hacemos pichancha, la manguera de la pichancha, y ahorita van a cargar la bomba, le van a echar agua ahí en el... para que... para que... para que... Ahora, a ver si ya les echa agua para la casa. Lleva su tiempo, ¿verdad, Ben? O más bien, trabajo. Sí. Oye, esa ahí se queda, ¿vino la bomba? Ahí se queda, ¿lo hacen para allá? Para allá. Ah. Allá te fue un botecito para echarle. ¿Cuándo se le echaron ayer? Con la jica. Ah. ¿Voy a decirle? ¿Voy a decirle? Está bien la pasión. Ajá, te voy a enseñar. ¿Cuánto es este? ¿En tu bolsa? ¿Lo tienes en la bolsa? Sí. Que le suba. Bueno, pues aquí ya está, ¿verdad? Ya nomás falta ver ahorita si va a echar agua. Ahorita ya fueron a subirle ahí arriba. Ahorita vamos a ver si la... Cuando le suban, se va a sentir aquí si la jala o no. Aquí va a saber. Ajá. Y ahorita ver si va a echar agua o no va a echar. Yo pienso que sí, porque ya era lo que le faltaba. Y ya pues ya. Ya cayó. Pues le hiciera la tía. Una de dos. Echa uno de dos. Esta es la otra. A ver, que estamos guardando. Porque creo que esto ya se terminó. A ver, este es el señor. Este es el señor. Este no le llevo yo. ¿Lulén te lo echó a morrer a la verde? No, verdad. Se te apachurra ahí. Ahí tú. ¿Lulén te lo echó a morrer? ¿Lulén te lo echó? ¿Lulén te lo echó a morrer? No todos Congress. No, no te dañan nada. Ahora, ¿de qué? Sí. si ya lo quise prender y te prendió persilla y ha hecho agua la bomba bendito dios y ya te vamos a llevar las otras cosas que va vamos a llevar allá nos decimos vaya a poner ahorita pero bueno ahorita vamos a ver para allá nosotros lo del six y eso a llevarlo ya a su dueño y tenemos para ya para arriba porque estamos en el lado de abajo en hacia el arroyo ahí hasta el otro post mil el esposo grande grandotote para toda la cuadrilla si quiero voy caminar caminando cargando se va a dar la vuelta bien reducido acá está una chivita y su bebé miren ahí está su bebé chiquito y la mamá para para el perro se refresca irá se pone para que le caiga el agua de la manguera bueno amigas y aquí termino en mi vídeo nos vemos en el próximo en el próximo si dios no lo permite saluditos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes nos vemos en el próximo bueno 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 Gracias.